Evil Genius Solo palabras pocas, si no me no voy a ello No hay opción entre camino estrecho Estrecho la mano que mi corazón engancho No voy con perkin ni con fallo Los míos son borrachos Mamarracho de excedencia por escuela Hay trayectoria debajo En la mano un trago, mi rap mi desahogo El juego en rima, la clase clandestina La boca tarima, lo mío es calle No me ignores y no me calles Concho de tu mare, dime si la calle Bonita si el corazón nos palpita La lucha en la bola por la hijita Uno cesa, políticos son dolores de cabeza Apresúrate, no somos parte de este mundo Somos pasantía Busca la alegría, sé feliz, sigue tu rumbo Si no respira, de qué sirve la vida Busca la salida, busca la salida Ese hijo, desde mi suelo y en los polios brota La música no está rota Rapa, tramos y rebota Chocan lo mismo, bolsilla No es solo palabras brotan Que te agotan La esperanza de vida no hay como la mota Capta Eres tan nebuloso estar y conocer Por donde caminar, volar, amanecer Bomba, que te vaya a sombra No es ni por la calle, pero la mentira Contra, gorda La maldita mente, rap y mal su lente La revés se me detente desde la calle Siguiente y hago la distancia Siguiente con que quema tus dientes sorprenderme Sabes la verdad, no es chiste o vanidad En esta real bandada que se espera en realidad Queda abajo de mi tierra Subió con fuerza la esfera La estrategia de este raíz no lo difiera La calle jamás niega Y de nuevo a ti se escucha como un vieja Un viejo trastornado está devuelta Disparando métrica De donde caminamos con las malas justas Siempre la avanzamos hermano Pa' los giles nunca hay mano La RBC volando alto vamos Alto vamos por la calle en marcha Haciendo raccoche tu maluca Son Juan en el beat sonándola Y el zorro por allá fluyéndola Rat de calle no estrolema Vamos sin escuela La Riva siembrabo dejándose fuera En tu sesera Pura rima verdadera A mi gente callejera Calmao Aquí se te ha asidado pao Estonao como el dicho de mi hermano No le compro tu volada Hueonao Alucinao no es sorpresa Si otro acá te quema la maleza Vos con ti reza Porque la consciencia pesa Asómbrate acá La maldad sella No sospecha la RBC Siembra y cosecha No sospecha la RBC 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 No sospecha la RBC